y bueno chicos desde festivales de música electrónica hasta más festivales de música electrónica bienvenido toc ok no bueno chicos esta vez estamos haciendo un vídeo del fingers y el roja una recopilación de los vídeos que están chidos ya luego subiré gameplays y esas cosas por ahora que un vídeo de eso va espero que les guste y chao dos y Uno, dos, tres 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 A ver Uno, dos, tres I feel like the best in America